Pero bueno, vamos a empezar con el chisme, les parece, con doña Silvia Pinal, que pues la madrugada de antier fue un médico, fíjate, fue un médico porque pues había sentido mal doña Silvia, evidentemente pues sí, una persona que tiene 94, 95 años, por ahí anda doña Silvia, evidentemente es una persona que tiene ya complicaciones, es obvio, pero a mí lo que me llamó la atención es que hubiera cámaras de televisión ahí a la espera, o sea, que estuvieran alerta de lo que estaba pasando con doña Silvia, especialmente las cámaras de ventaneando, y por lo tanto hice mis indagatorias. No es que estén ahí siempre haciendo guardia, ¿no? Es que alguien les dio el pitazo. Exacto, o que tú dices, ay, pues que oyen el radio de las ambulancias, o qué sucede, ¿verdad? ¿Cómo es que llegan ahí? ¿Llega una ambulancia o un médico? Pues llegó el médico, ¿no? O sea, dije... No, pues menos, porque una ambulancia pues hace más escándalo, pero un doctor... Entonces, ¿sabes qué pasó? No. Según a mí lo que me dicen, la que da los pitazos a ventaneando es la asistente de doña Silvia. La asistente de doña Silvia. Epi Opo, ¿cómo se llama? Apa, Epi, Epi, ¿cómo se llama? Edelmiran. Epifania. Y siempre le cambiamos el nombre, ¿verdad? Ella. Pues la única asistente que tiene doña Silvia Pinal. Dicen que por congraciarse con ventaneando, para que cuando le saquen los trapos sucios a lavar, los calzones sucios a la interperie, ventaneando no le dé tan duro. Eso es lo que a mí me dicen. Ah, ok. Entonces, doña Silvia está de acuerdo. Por eso es a mí. No, no, doña Silvia ni sabe. Este, no, ella es para que ella, cuando le saquen sus cosas, este, que ha hecho o hace y deshace. Entonces, por eso es como congraciarse. Por eso se está congraciando. Ahora, mis indagatorias fueron más allá. Porque le pregunté a alguien que sabe todo de esa familia, conoce a la familia a la perfección. Y le pregunté, a ver, explícame qué pasa con Apolo. Si es o no el hijo de Luis Enrique. O por qué está saliendo esta nota tan extraña de la nada. Y entonces lo que me explicaban, pues es que hay un descontrol de Luis Enrique. Desde hace unos años, se volvió la persona más ambiciosa de este país. O sea, no para. Él lo quiere todo. Él quiere la herencia de doña Silvia, la de la Guzmá, la de Enrique, la de todos. Y entonces a mí me dicen que es muy probable que sí es su hijo. Y que lo está queriendo desconocer. Para no darle nada. Con el afán de quedarse con toda la... Eso es lo que a mí me dijeron. Y dije, oye, pero esto suena a telenovela. Y me dijeron, pues, es una telenovela. Y acaban de entrevistar a... Si es su hijo, qué poca. Acaban de entrevistar, ¿te acuerdas a la que golpeó a la mejor amiga de doña Silvia? A Mónica Marván. Sí. Que la sacó del teatro. ¿Te acuerdas? Era la encargada del teatro. Y la golpeó. La acaban de entrevistar y dijo que le parece inadmisible lo que está sucediendo con Luis Enrique. O sea, también no está muy convencida de que Mayela es la villana de la historia. A mí lo que me dicen es que Luis Enrique, en serio, está obsesionado con el dinero y quiere todo. O sea, no hay una cosa que diga, no, yo lo quiero todo. Ay, queda la tacita de doña Silvia. La tacita también. Todo. Pero hacerle eso a tu propio hijo. A tu propio hijo y aparte a un niño, a un bebé. ¿Cuántos años tiene el niño? Pero hay que recordar, Alejandra no tiene a quién heredar. Ni tiene con quién compartir el dinero. O sea, deja tu heredar, compartirlo ahorita, lo que va ganando. Porque, pues, Frida ya no es parte de su historia, de su núcleo. Este, ya la tiene, ya no le ha dado nada durante muchos años. Entonces, por eso Luis Enrique quiere que le dé. Pero, pues, ¿quién le dice que hay, quién, quién le dice? Tampoco se llevan tantos años, ¿no? Pues no. ¿Quién le dice que se va a ir a ella primero? Capaz que se va a él. Yo creo que por las enfermedades. Ah, ok. Ha de pensar eso. Algo está haciendo. Porque acuérdate que habían dicho que el niño era el heredero de Alejandra. De Alejandra Usman. Ajá. Entonces, está bien fuerte eso, pero te suena un poco lógico. Y Mayela sigue diciendo, vámonos a hacer la prueba de ADN. Pero donde un juez diga. O sea, le está insistiendo de la prueba de ADN. No dice, oiga, no me la voy a hacer porque mi... No, no, no. Le dice, hagámosla. Las cosas transparentes quiere. Ajá. Mayela está así. Entonces, esa es la historia. Ahora, me estaban contando también que Alejandra Guzmán, ahí calladita, calladita, está poniendo orden con las cosas de su mamá. Ajá. Y ahí es donde van a salir muchos guajolotes volando. O sea, está poniendo el testamento y cosas, propiedades y todo. Todo lo que la rodea ahorita. Ok. Todo lo que está alrededor de ella. Ajá. Porque pues Doña Silvia sigue generando dinero. Ella sigue recibiendo dinero de regalías, de todo. Y hay un desorden ahí, extraño. Bueno, lo más importante sería la salud. Porque eso que haya ido un médico de madrugada, sí está como raro. Ajá. Entonces, parece que Alejandra... O sea, ya ves que la... Ay, que a la Pascal sí le tienen miedo. Porque Silvia Pascal no se anda con... Tampoco con este... Con cosas. Y es muy... Este, muy justa. En la mañana estaba viendo un programa precisamente de Silvia Pascal que le hicieron en Colombia. No lo terminé porque ya me vine para acá. Pero lo voy a seguir viendo al rato y ya le unes les... ¿Sabes cuál es el problema tanto de Alejandra como de Silvia? Que son mujeres muy trabajadoras. Entonces, de alguna manera, pues no están siempre ahí. Luis Enrique está siempre ahí porque no trabaja. Entonces, ahí el asunto es que ellas sí trabajan por todo el país o hasta el... Pero, Estados Unidos. Entonces, ellas siempre están trabajando. Entonces, obviamente es más complicado tener custodiada a su mamá. Ahí Luis Enrique es el que tendría que cuidarla. Pero, vemos. Está cuidándose. Cuidando sus intereses. Ay, qué fuerte. Ayer, no saben. Se me cayó la pestaña. Hola, Elvia Corte. ¿Cómo estás? Nos mandó dos dolarotes desde Canadá. Hay un corazón gigante. Qué macabro ese hombre ambicioso. Dice Delmi. Oye, dice alguien. La ambición trastorna la mente. Tiene toda la razón. A ver, los peores crímenes se convierten a veces por ambición. ¿No? O sea, muchas veces matan a la gente por dinero. A los papás, a los hermanos, por dinero. Por quedarse con la lana. Sí. Suena muy macabénico. Ay, pues si aquí matan por un par de tenis. He leído en el periódico. Imagínate que no sea por mil millones. Pobre hombre que iba con sus tenis nuevos. Pues sí. Y estos son millones. Ahora cuando hay dinero de por medio. Carlos. Yo sí le había trabajado muchísimo y tiene un legado económico. Alejandra igual. O sea. Carlito Salgado nos manda un super chat de cinco dolarotes. Dice hola, me gusta su programa y lo escucho mientras trabajo. Gracias y puro palante. Saludos desde Wisconsin. Ay, abrazo. Saludos, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Desde dónde nos ven hoy? A ver, díganos. ¿Desde este viernes dónde nos están viendo? ¿Desde qué parte del mundo? ¿Desde este viernes? No sé, nací, ándale. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Ya soy como Galilea Montijo. ¿Desde dónde? A mí lo que me atalante es el calor. Híjole el calor. Oye, que esta semana que viene vamos a estar a 108, 109. A mí háblame en pesos. Cuarenta y tantos. Ah, déle qué bonito. Centígrados, ¿cuál pesos? Saucillo Chihuahua en la oficina, dice Lorena Díaz. ¡Yale! Así le pasó al cineasta León Serment, que fue asesinado por su hijo en la CDMX, dice Daniel Esteban. También, ah, bueno, no se me fue el nombre, pero ahorita me acuerdo. Desde Paraguay, desde mi mundo rosa, dice la princesa Susy. ¡Ah! Qué bonita. La princesa Susy es una joya. Desde Orizaba, desde Vallarta, desde Monterrey, desde Albuquerque, desde donde más, desde Huejutla Hidalgo, Los Ángeles, Zapopan, en Jalisco, desde Colombia. Desde el gym, nos saluda el Kate Gym. Ahorita que hablabas de, de este, de Zapopan, ¿viste? O sea, como a la historia de Mujeres Asesinas, una mujer que detuvieron porque estaba vendiendo tamales con los restos de su marido. Tamales de vato. Sí. Tamales de puerco. ¿Quién lo hacía en Mujeres Asesinas? ¿Quién lo hacía? María Rojo. María Rojo, ¿verdad? Sí, era la tamalera. Pues mira, yo creo que ahí se inspiró. Y está la historia ya en todos los diarios del país. Sí, tú me lo mandaste. En Zapopan pasó esto allá en Jalisco. ¡Fíjate! Capaz que nuestro Charlie Mapachito, que por ahí andaba y se comió un tamalito. No, yo luego le pregunto, ¿estás bien? ¿Estás bien? Pues es que no tendría por qué estar mal, es carne. No, no, está bien. Sí, está bien, no has comido tamales que te dijeran de puerco en estos días, mi Charlie. Ay, no.